Un día gris que se traduce a las realidades que están atravesando las universidades públicas. La ley de financiamiento acaba de ser vetada en la Cámara de Diputados. Esto genera preocupación, incertidumbre, bronca en los estudiantes y por eso vamos a preguntarle su opinión. Me llamo Malena Bufarini y soy estudiante de filosofía. Me llamo Mancai García, estudio el profesorado de la licenciatura de lengua y literatura. Y bueno, soy de Chacauca, Buenos Aires, pero vine a estudiar acá a Río Cuarto. Me manejo C. Fischer y estudio lengua y literatura, el profesorado. Soy Arturo Pagola, estudio microbiología y soy de La Pampa. Me llamo Alan Suárez, tengo 24 años y soy de la carrera de licenciatura en psicopedagogía. Para mí significa todo, porque imagínate que yo, en mi caso particular, vengo de una familia de clase media-baja, mi papá al bañil, mi mamá ama de casa y desde chica me inculcaron y llegaron a la universidad porque querían que yo tenga lo que ellos no pudieron tener. En ese caso para mí significa un montón, porque imagínate, yo estoy a tres materias de recibirme y siento que no hubiese sido posible sin la universidad pública. Ser un sujeto que va a tener contacto con un montón de otras personas de diferentes estratos sociales, diferentes sectores de la sociedad y para mí que eso te brinda una visión mucho más amplia de lo que es el mundo. No sé, podés estudiar en tu carrera, no sé, muchas, no sé, visiones políticas, podés tener mucho contenido teórico, pero al final el contacto con otros sujetos, con otras personas, con otras realidades distintas de la tuya es algo que te aporta mucho a la formación. Es, en cierto punto, un honor, porque creo que lo público en este momento es algo que nos ayuda un montón, entonces ser estudiante y poder tener ese privilegio es algo increíble. Para mí es muy importante, o sea, no todos tenemos estas posibilidades de estudiar y también tenemos esta educación de calidad, entonces es una oportunidad que siento que tengo que aprovechar a lo máximo posible y que es algo que tenemos que preservar. Es todo para mí. La universidad es literalmente mi segunda casa, es mi hogar directamente, es mi refugio y realmente es un sostén que realmente valoro mucho y como estudiante también aprendo mucho de ello. Me facilitó un montón las cosas, si bien para algunos siempre es un poco más difícil que los otros, no podría haber llegado donde estoy sin las cosas que la universidad me facilitó, qué sé yo, el boleto, la beca, los precios económicos en cuanto a fotocopio, lo que sea en la universidad, entonces es muy importante. Yo tuve la suerte de crecer en una familia académica, mi padre ha estudiado en la universidad, mi madre también y bueno, ellos trabajan también en la universidad, mi viejo es coordinadora académica, mi madre es profesora y ellos les ha permitido a la universidad pública poder estudiar. Si bien yo tengo la suerte de que me pueden mantener mientras estudio, ellos no tuvieron esa suerte, tuvieron que trabajar y si hubiese sido privada la educación ellos no podrían haber estudiado y por tanto yo no podría haber estudiado. Creo que el privilegio, como dije recién, es completo porque si no, ninguno casi que podríamos estudiar porque los aranceles son muy costosos, entonces esto de tener la universidad pública es muy beneficioso. Lo que nos permite la universidad gratuita es acceder a cosas que no podríamos acceder en otros medios, o sea, hay gente que ya de por sí, incluso hasta la universidad gratuita, se les es, incluso está difícil acceder, incluso imagínense en la universidad privada. Con la cantidad de gastos que veníamos cargando, la universidad para mí me abrió un montón de oportunidades que me dice, bueno, acá se puede salir adelante con una educación que realmente uno lo quiera tener. Y muy mal, me angustia mucho porque jamás pensé que íbamos a estar discutiendo esto en la actualidad porque se supone que la educación pública tiene que ser un derecho, ya sea secundaria, primaria o a nivel superior que en este caso la universidad pública es la mejor que tenemos en este país, entonces me parece más que correcto defenderla. No estar asustada todo el tiempo respecto a que, bueno, justamente mis padres son docentes y, bueno, siempre estoy con un poquito de miedo, un poquito de angustia de si se van a quedar sin trabajo. Yo sé que mis padres también tienen esa angustia y tratan de no transmitírmela. Pero, bueno, una es consciente de eso, a su vez ve a sus amigos, a sus compañeros que también están pasando por un mal momento económico, psicológicamente también nos afecta mucho la incertidumbre. Y, bueno, con toda la crisis económica está muy difícil pagarse un psicólogo como si no fuese algo necesario, ¿no? Es la verdad que hay muchas cosas de nuestra salud que estamos recortando y, bueno, todo el contexto no ayuda. Es difícil escaparle a esta realidad y, bueno, es eso. Y en cierto punto nos da muchísimo miedo porque yo creo que el momento en el que se cierran las universidades y también con todo esto de los paros es algo que nos influye un montón a nosotros como estudiantes. Entonces esta situación tensa nos hace a todos, nos resuena muy fuerte. Me preocupa un poco la situación porque a veces no se sabe si hay una incertidumbre bastante grande. No sabemos si vamos a llegar a fin de año incluso. Y me da miedo porque yo que estoy iniciando a veces no sé si llegar a fin de la carrera por el tema del presupuestario. Realmente preocupante porque uno quiere no estar pensando en estas cosas. La realidad es que uno quiere siempre pensar que la solución es que, bueno, estábamos en las aulas. Pero lamentablemente con un gobierno hoy en día nacional que realmente no apoya la educación pública hace que estemos de esta manera. Me pone re alegre ver la participación, ya sea en las marchas, en la cantidad de gente que se concentra, en la cantidad de gente que apoya a la universidad pública, todo tipo de educación. Y nada, ver que a pesar del contexto que estamos viviendo, hay gente que está dispuesta a luchar por eso. Bueno, yo estoy bastante metida en la militancia, así que yo, en mi entorno está muy activo. Porque la gente con la que me vinculo es gente que está muy metida en la militancia. Pero bueno, lamentablemente veo que el movimiento estudiantil por ahí está demasiado planchado todavía. Estamos haciendo un esfuerzo desde las asambleas universitarias, desde las agrupaciones estudiantiles para movilizar, pasadas por cursos y todo. Y hay gente que cada vez está más presente, más concientizada. Y yo creo que este tipo de cosas como la que estamos haciendo hoy, como la vigilia, ayudan a visibilizar todo esto. Creo que los estudiantes están muy metidos en el tema. Es algo que realmente les influye, les toca. Entonces, creo que la participación es total. Pero de ahí a que realmente se nos escuche, la gente que nos tendría que escuchar, es otro tema. Yo, por lo menos de mi lado, siempre trato de participar lo máximo posible. Y es algo que tenemos que tener en cuenta todos y tenemos que participar lo máximo posible. Porque es la única forma en la que podemos defender esto en lo que tenemos y en lo que básicamente nos estamos formando. Valoro mucho que los estudiantes se predispongan a venir acá. Siendo que el estudiandado debería estar acá. Las cinco facultades deberían estar presentes acá. Rectorado, vicerectora, la FUR también. O sea, tienen que estar todos acá. Porque esto es un espacio que realmente tenemos que salir a discutir sabiendo que la política educativa está en riesgo. Que se pueda seguir defendiendo siempre, que sigan financiándola, obviamente, porque eso es lo mínimo que se espera. Que sigan invirtiendo en la educación siempre para que cualquier persona que desee ingresar a una carrera pueda hacerlo. No importa la clase social que tenga, que uno pueda estudiar lo que quiera y que tenga facilidad para eso. Que hay docentes que por ahí aman la docencia, pero tienen que estar buscando otros trabajos para poder subsistir y no se pueden dedicar a tiempo completo. O que no pase esto de que un investigador tenga que irse a otro país o tenga que, lamentablemente, lamentándolo él, irse a otro país para poder hacer sus investigaciones. Yo, la verdad, me gustaría que en un futuro esto no pase, que se valore la ciencia, la investigación, el conocimiento, la educación y se le dé el prestigio que se merece. Que la universidad siga siendo pública, no importa ningún partido político acá. Acá es la universidad que es de todos y que siga siendo pública para un beneficio de todos. Lo que yo espero es que se estabilice todo, que la universidad pueda seguir funcionando, pueda mantenerse como está y que siga habiendo las posibilidades para distintas personas. Porque es algo que tenemos que preservar porque cambia la vida todo y nos va a ayudar a progresar como país. Quiero que esto se acabe realmente, que la solución salga pronto. La realidad es que con un gobierno hoy en día que está totalmente ausente y que no quiere acompañar a la universidad pública, hace que nuestro optimismo sea cada vez peor. Y la realidad es que queremos que esto tarde o temprano se dé una solución y una pronta respuesta del Estado, más que nada. Y por lo que veo sí, porque supuestamente iban a ajustar la casta, pero por lo que veo están ajustando a los jubilados, a los estudiantes, a los trabajadores. Entonces en ese sentido, digo, se ve que nosotros íbamos la casta. Al parecer, lamentablemente, nos mintieron, mucha gente le mintieron con ese verso. Yo creo que tomaron algo que estaba en el inconsciente colectivo de muchas personas, esta idea de la casta, de los políticos, lo supieron usar para convencernos y entrar al gobierno de una vez ahí, bueno, ya vimos lo que están haciendo. ¿Qué pregunta que me has hecho? Sí, completamente. Aparentemente sí, la casta somos nosotros. Nos están sechando los estudiantes, que somos en sí el futuro del país y nos están quitando básicamente las posibilidades de estudiar. En realidad sí, realmente, somos nosotros la casta. No estamos realmente dando cuenta que la casta no era los privilegiados, sino que somos nosotros, los estudiantes de bajos recursos. Está claro que el conflicto entre gobierno y universidades continuará. Ya comenzaron las reuniones para definir medidas de fuerza. Mientras tanto, docentes, estudiantes, no docentes y graduados, seguimos en plan de lucha.